La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a siempre. La cumbia, ritmo de alegre, cadencia tropicana, ritmo de alegre, cadencia tropicana, que expresa en el sentimiento de mi tierra colombiana. Está sacando fotos, que amargo ahí. Ahí estamos con la música de Fernando Isaguay hace su sonido perranero, eh. Qué grande el muchacho, eh. Hablé, 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 más caras, dale. Que le pregunte la hermana. Grande panadero, eh. Grande, eh. Hablá ahora de parrandero, dale, hablá, dale, dale, dale. Tomá tela, parrandero, no tu casa. Grande polígono, eh. Sonido polígono, pitío. Que va a cambiar el nombre, no? No, 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 lo estamos pensando, está en rotativas. Qué grande, grande manija, eh. Manija se vino, alto viaje tuvo, eh. La verdad que sí, eh. Puedes venir, cajeta, eh. Cajeta, te amo, cajeta. De corazón, eh. De corazón, lo amo, yo lo amo. De corazón, lo amo. Es golazo, ese. Esa pa'l próximo compa. Yo como el chorizo con cajeta, los dos. La escopeta y los campes. A ver, al salame con cajeta, los dos. Es mi sueño, tranquilo. Yo como el chorizo con cajeta. Te amo, cajeta. No importa, cajeta, no va a pasar nada. Todo sea por... La hija no puede ni hablar más, hija. ¿Qué pasa, Fabián? La emoción. ¿Eh? El culo mojado. Como tiene esa lata, chula, eh. Jeje. Bueno, gente, continuemos con más música. Con la música del sonido parrandero directamente desde... 38. ¿Eh? ¡38! Paldito a toda la gente de 38. Acá en un par de... En su sonido parrandero. Mándale ritmo, vieja, nomás. Sí, ve. Chau, chula. ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! Carmen, me regaló un panto, pañuelito que conservo, porque con los brazos también conservo su retrato. Un ruso de sus cabellos, esos cabellos de azabaque, que yo jamás puedo olvidarlos. Que yo jamás puedo olvidarlos. Y yo jamás puedo olvidarlos. Y yo jamás puedo olvidarlos. ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! Oye, Lucho. Tardo del carnaval de Barranquilla. ¡Baja, baja! Carmen, también me dio una cadena de la sare... Y yo le dije, a esa arena negra, que tú serás mi querida. ¡Baja, baja, baja, baja! Doy un paso atrás, la miro y me río. Le digo, amor mío, no me está creyendo. Y sigo insistiendo. Negrita querida, levanta mi vida. Ya está amaneciendo. Levanta mi vida. Ya está amaneciendo. Levanta mi vida. Ya está amaneciendo. ¡Ya está amaneciendo! Levanta mi vida. Ella todo el corazón. Ablosito. Se baila en Colombia y en el Japón. Este limo alegre y muy sablosito. Se baila en Colombia y en el capital. Linda chinita. Se goza la cumbia. El chinito alegre. Es domadón. Mi linda chinita. Se goza la cumbia. El chinito. El chinito alegre. Se baila en el corazón. Se ve a Colombia. Cajeta. Que cara en esa foto Que cara en esa foto Así que seguimos compartiendo la música Acá del sonido parrandero Hasta las 20 horas Esto es el duelo de titanes Un saludo Sin ti no te gusta Mi corazón De desespera No lo dejes Que me duele Se queja tu palacio A bailar la cumbia camelela A gozar la cumbia camelela Ahí estamos Pasar cumbia colombiana a la playa Sonido parrandero Un saludo Un saludo Un saludo Como lo ves en una Un saludo Un saludo Un saludo A vos te parece Saludos a la gente Que está escuchando A todos los que no también Les mandamos un saludo cordial En los estudios De la master Todos los sábados Acá en la guerra colombiana De 14 A 18 A 18 Ven acá mi amor Vamos a bailar Para Marisol Para Marisol Para Marisol La niña linda Para Marisol La más bonita Ven acá mi amor Bueno bueno Vamos a bajar un poquito De los cambios Muy arriba ¿Qué pasó Fernando? Veníamos bien Con la adrenalina Al mango acá Y fue como a escuchar No sé A la barra brava De Albois Alba Sierra de las esperanzas Son las amas de mi cumbia Se saludan y me manzan Sin paranta Sin paranta Sierra de las esperanzas Son las amas de mi cumbia Se saludan y me manzan Son las amas de mi cumbia 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 Música En las aguas del cielo, en las aguas del cielo, hay un mar muy vinculado En las aguas del cielo, en las aguas del cielo, hay un mar muy vinculado Sigue la música, el sonido parrandero, claro que sí, de Fernando Cizaías Esto es el duelo de Titanes esta tarde, hasta las 20 horas por la 101, que es la nueva Máster Música El hombre que se convirtió en canción De la costumbre regional, por eso mal, y por belleza, hay albal Iluminada de estrés, se forma la rueda de la jute, con las teseas encendidas Ahí va Ahí va Ahí va Música 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 Bueno, dale, pongo los milis, eh, para vos, ae. Va moliendo la carrepa, los guerrones del camino y los puelles meditando sobre su duro destino con pared a sol y viento, aquí jodan al viajero mientras ronda el pensamiento del adusto carretero lleva un ansia de llegada con un fardo de esperanza y en su mente van las cuentas de la pródiga ganancia y con la fiebre intensa de su alma ilusa el carretero dice primero las herramientas, después la paga pa'l rancho y también compro ropita pa' la negra y los muchachos alumbra bien el camino, ay, para poderla encontrar ay, decirle, cuanto la quiero ay, contarle, ay, mi presa y decirle, cuanto la quiero y contarle, ay, mi presa yo le hacía la pared ella bailaba esta cumbia y yo le hacía la pared ella más me conquistó fue moviendo su cabel ella más me conquistó fue moviendo su cabel fue llenándose de mí yo me iba apropiando de ella malvada yo me iba apropiando de ella pasamos toda la noche bailando como palmera pasamos toda la noche bailando como palmera 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 hasta acá llegó mi bloque con este tema espero que les haya gustado dale, dale, dale ¿para eso fuiste a Colombia? no, no con chiquitaje no no, yo fui a sacar fotos bueno, espero que les guste el próximo temita que viene a ver, a ver, a ver ¿cómo, cómo, 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 manija? venimos nosotros porque tenemos que hacer los choris somos los choris, mate ¡Ale, alegro! vino alguien y me dijo tenés que hacer los choris que Marba se tiene que sentar en dos y... un saludo especial para Fabián Arias formoseño el muchacho que nos está escuchando de Formosa que grande la gente de Formosa y toda la gente está conectada a través de YouStream y a... ¿eh? y no sé qué pene el llamador pero antes de que le toque a ese mismo llamador vamos a hacer entrega de la... de la... de la... de la... de la... cualquiera, no cualquiera así que muchas gracias a todos los que están participando del duelo obviamente agradecemos a todos y próximamente va a haber premios para todos hoy trajimos un pequeño homenaje para todos ustedes un presente exactamente ¿y de papel, eh? sí, sí, sí de dos cincuenta dale más ahí está la secretaria muestre la secretaria, Jalu muestre la secretaria dale para el desertor acá, para el desertor también Fernando Isaias, el Barney Juju ahí está ¡ÚNDIES ALA Murder! para todos los amigos con Noel con Chula y Sega en la Planeta de Colombia ¡Alegre porque llueve! ¡Lluvia! ¡Aquí acá! He perdido la calma ¡Lluvia! Ya está, listo, otro lo pongo en Guadalupe ¡Sos un puto! ¡Mira lo que puse! ¡Narigazo tropical! Bueno, gracias, acá con la... Les debo el cuadro, porque si me veo el presupuesto es la mierda ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿No es una forma de entregar el pelo trae el cuadro? ¡No! Blanca llegó el interés, no es amor ¡No me da ese loco! ¡Gracias! ¡Marva, no! Marva me hizo una... ¡Ah, no! ¡Nada, cierto! La secretaria ¡Gracias, Marva! ¡Gracias, acá conmix! ¡Gracias! Hoy me separo Y... A todo el barrio Erqui, caseros Los amigos de Ciudadela Y... a todos los sonideros también, eh Nosotros que... nuestra especialidad sonidero Muy contento con la Master Estamos todos los viernes, 18, 21 horas Y un saludo Y... un... un tío a mentir Nos refimos chulos con el sonido ¡Hajero, arrancá, arrancá, arrancá La cumbi... Sonido llamador Que vaca loca ni busca pie, me van a hacer perder el paso Y cuando llegue en el calabazo, el sabroso va a amanecer Y si no quiere amanecer, la misma vaina a mi me da Sigo bailando la cumbiamba Sereno apagaba, manuela seguía con la vela prendía Baila la cumbia mi bella, baila la amanecer Hasta ahora, hasta ahora Así que bueno, gracias Santune por todo y Santune Santune Un aplauso para Santune Y bueno, ya está Bueno, Nero, otro tema más Seguimos, no, seguimos, seguimos, Caco, Dios permiso para que sigamos Cumbia, suena la cumbia, señor, ya vamos cumpliendo 12 años De esta manera, para el amigo Jorge Luis Arias Que tuvo la oportunidad de conocerlo al señor Fluco Suena, el aplanadora colombiana en el noveno duelo de Titanes Che, chula Padre Ritmo, que estás en la salsa Salsificado sea tu nombre Hágase tu música, aquí en Colombia como en el mundo Salta no es tan oslo Por todo nuestro país, dejes caer en otro Libra no es tan oslo Amén Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Alcúzate la cualquiera Ahí estamos, saludo grande al amigo Dito Mayew Es que la primera mitad es acá, el amigo La segunda vez Máscara, máscara Fernando Pisaía, saludo a Fruco Ah Es dudas, eh Es barbo así Che, esos son los choris Golpeado Que lo parió ese muchacho, eh Esto sí que es cumbia máquina Hasta las 20 horas estamos a 3.3 Esta es la tarde de la planadora colombiana Hoy día especial Hoy día lindo Estuvimos pasando entre amigos Especialmente con mucha sed, eh ¿Eh? ¿Qué sí? Una orilla del mar Va a utilizar Un sol y verde palmera Ay, no me hagas penar Estás sabiendo que el rango solito está Sona, comprendo tu manera de dar De amor es guardado De amor es guardado De amor es guardado Te espero, morena ¿Cómo se espera? Ahí estamos escuchando la música, nada más ¿Y cómo habla el pato Donald? Fernando Isaias del otro lado Estamos viendo el micrófono con Fernando Isaias Último temita de Sonido Llamador Chuletas cumpliendo 12 años Feliz cumpleaños, compa Hay para el duda, para el vaca Hay para toda la vacancia que pasó por Por Sonido Llamador ¿Qué? Cumbia Cumbia Y nos vamos con un lindito clásico musical De la cumbia que siempre sonó Y creo que cada uno de los que han hecho Programa de radio que están hoy acá Limpia el disco ¿Eh? Nos vamos entonces Yo estaba mirando la La silla de Aplanadora No, no Internet, Marva Internet, todo Todo, todo Ahí, el teléfono Si quieren comunicarse Fernando Isaias con nosotros ¿Cómo lo hacen? 11, 6, 1, 4, 6, 8, 3, 2, 5 De vuelta 11, 6, 1 4, 6, 8, 3, 2, 5 No se acordó cuando estaba en la Santa La chichera Saludos grandes a las chicas Las típicas A toda la gente que está escuchando la radio Le dedicamos el siguiente temita El chula no se viene a despedir Que se despida el chula Ahí, yo me despido acá Después nos despedimos, bien Pero se termina el bloque El señor llamador ¿Acá no? Néstor, sonido acá En un instantes Ahí ya acomodó todos los disquitos Hola Esa otra luz por allá No, no, me robé una empanada No, no, boludo Pará, sos un pajete No, porque las sonido llamador Estoy despedida Ya, vos me hago de mierda, tío Andá, yo no sé yo ¿Para qué me da el micrófono? Listo, termina nuestro bloque Viene el bloque de Bacar Después Jordan Vamos para el chula de Valdi Gracias, loco, gracias, loco La verdad que el cerro a Cajeta No, 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 vamos bien Gracias, Cajeta Fue un sueño conocerte, Cajeta Bien, y bien fruncida la falta La rosa contenta Es maravilla Préstame tu mochilita Para meter los tabajos La botella de agua ardiente Y no, y no se me olvidará El paquete de la Pa' bailar con mi Ahí estamos Así pasamos sonido llamador Con chula y seba Y le damos el siguiente espacio Al amigo Bacano A Néstor del sonido Bacano Seguimos pasando música En los play Seguimos pasando música En vinilo En el duelo de Titanes Néstor, sonido Bacano Ahí nomás con estas cumbias, papá Así se presenta Sonido Bacano En el duelo de Titanes Por la FM Master Una vez más Y está saltando un poquito Porque es un poco retro Olvídate Para mandarle más emoción Titanes Y la gente que lo aclama Y se hace desear Porque arranca con... ¡Candela! ¡Candela! ¡Estos estúpidos! Y la vida Tengo una motila Que trajo Lucho Campillo Desde Barranquilla Tengo una motila Tengo una motila En toda esta gran red yo, de Canadá Por el colombiano Se llama formando círculo de perprendida Madrugada de tambor y rondeo La regreta Esa es la cumbiampa Y muchos la cantan porque es saciada Baila, viola, viola Hola, yo, yo Eres campeón Eres yo El centro de este gana El ande con la música, acá El sonido bacano de la entrega Amigo, yo, yo De 2015, 2014, 2016 Así que usted Diploma me ha sido más sujecido Por qué tiene la virgen ahí, entonces Y vamos con la música, Néstor sonido bacano así No, ah, no, puede que me va a cagar, bro, en el chat Anda, comprando todo esto Un saludo aquí, Néstor Un saludo a la chaca, si se hizo presente hoy, la verdad que es la cumbia mía, como siempre Fue mi amigo Hernán Amaco La mi hablando chapier Pa que no patiordas así ¡Ah! ¡Adiós! El hermano de ese es una bella mujer la vid detrás del logo en esta noda me vio nacer a me vio nacer a mi a vencer y me pongo a la nada a mi a que la verdad es que a la gana y se alegra el co ¡Aaah! ¡Sanqui y frega con este ver! Con el humo de la etapa blanca Para que le mire cosquitá y Saplor Con el humo de la etapa blanca Con el humo de la etapa blanca Está aquí en la costa, en la orilla de un bello río Una hermosa joya, de gran valor ¡Pato señoría! Esta es montería, la ciudad de la colombina ¡Cum, cum, 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 cumbia! Esta no la cambio yo por otra ciudad Ando por su calle con más tranquilidad Esta no la cambio yo por otra ciudad Ando por su calle con más tranquilidad ¡Apá, al amigo Marwa! ¡A todos los amigos que comparten! Acá a Seba, al Chula Ahí a Parrandero Que está como Ice Cube tirado en un sillón Un grande Sí, cuando se le cruza la gorra Es que es hora de comer Y ya está Y se vienen los shorty, eh, guarda Bloquecito dedicado me supongo a una chica en especial Para Matías Para mi novia, Aldana Pamela también ¿Cómo que no? Vamos a quedar bien Vamos Vamos ¡A los machazos! ¡Lo tienen, cachetazos! ¡Como mil mangos! ¡Por pagá, Maldana! Entregan y Ahí suena la música de sonido manija, che Le mandamos fruta Están esperando una rica cena, cago, eh Te está esperando ahí afuera Rica, le digo unas palabritas por ese diploma ¿A quién lo hizo el diploma, che? Muchas gracias al sonido Sonido marba, sonido ca... Siempre poniendo el hombro a todos los sonidos, a todos los amigos Eso Que esto la verdad es una excusa para juntarnos entre nosotros y tirar buena música, eh Olvidate Y pasar un buen momento Que grande Suena la música de sonido manija Matías Jordan agarrando el comando de esta planadora colombiana En el noveno duelo de titanes Demuestra Jordan Te quiero tanto de mi vida Que lindo es vivir la vida así Una eternidad Una roseta Lleva la cruz adelante José Gabriel se llamaba El caquitero del pueblo Sabía arreglar los cajones Para enterrar a los negros Con hojas secas de mora Como las de la raval Para tu sangre Como lloraban por dentro Pero la cara no se encontrán Aquí lloraban los deudos Aquel difunto Guatuzi Para cantarle al abajo Al dios del cielo Para los negros José Gabriel se llamaba El cajero del pueblo Sabía arreglar a los negros Bueno gente queremos agradecer A todos los que estuvieron Haciéndonos en el aguante El día de hoy che También así A través de internet A través del aire A través de En video también eh Que estás a todos Por la onda Y ya saben eh Y ahí vamos a meter Con los muchachos En el próximo duelo Manija se va a despedir Con un temita ¿Con qué tema se va a despedir? Muchas gracias por la invitación A los amigos de la planadora La verdad muy bueno Gracias a la planadora Nos vemos en el próximo duelo Claro que sí Esto fue el sonido bacano también Se despide la gente del sur Así de esta manera también Muchas gracias para todo Y hasta el próximo duelo Eso el próximo duelo Trae Cristian Colombia Se despide así de esta manera también Che Muchas gracias por haberme invitado La primera vez que vine Y la verdad que gente Buena onda Y la próxima vez Mejor todavía Que se me queman los choris La próxima la esperamos Cristian eh Se viene para el décimo Lito bloque hizo Cristian eh Arrancó eh Con toda la presión del mundo Se despide el sonido marva O yo se despido No acá me despido Bueno gente Muchas gracias por haber unido Muchachos a todo Al sonido llamador A toda la gente Que estuvo presente A los muchachos de Zona Sur Que Zona Sur Allá falta el compa Que se despida Que no se despida Ahora se va a despedir también Así que bueno gente Yo se despido La próxima la próxima La próxima la próxima No se despido Ah Pensé que se había cortado Ahí está DJ Kajetamiche Allá DJ Kajetamiche ¿Se quiere despedir? Venga 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 Acá no tenga miedo eh Acá no van a ser efectos raros eh Si R Todos los efectos me hacen ahí eh Con un salido medio raro Bueno Nada Agradecido Muy agradecido Por todos ustedes Por la invitación, por la aceptación Por el diploma La muy buena onda Hay que lo más Dos caseros y Ciudadela Dos caseros y Ciudadela A lo distinto Gracias a ti Junto al chulo La sonida llamadora Se despide Fernando Isaguías Augusto Santoni Los principales Nos estamos viendo El próximo duelo de Tintanes El décimo Que se viene con todo Esa Bueno gente Nos encontramos el próximo sábado Nosotros de 16 a 18 Ahora como siempre Acá por la Master Gracias a los hermanos Pacheco Por brindarnos el tiempo este Así que bueno gente Nos vemos el próximo sábado Aplanadora colombiana De 16 a 18 horas Bueno pasámonos muchachos Muchas gracias a todos gente Muchas gracias a todos muchachos Que arriba de la cumbia Que siga el ritmo Que siga el sabor Nos vemos Chau 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 Nueva Master FM Sentí la música